Las personas con capacidades especiales cuentan ya con una herramienta gratuita para tener acceso a internet y además de comunicarse con otras personas. Esta plataforma les permite desarrollar habilidades para trabajar desde su hogar a través de la red. Se trata de Inclusite, una plataforma que busca integrar a personas especiales a la vida social y laboral. Vea usted. Para estar actualizado en su trabajo, pasa entre 3 y 4 horas al día consultando en internet, lo cual le resulta muy complicado. En cierta forma cansado y a veces estresante. Hace unos meses se convirtió en el promotor en México de la plataforma Inclusite, que permite a las personas con discapacidad tener un acceso amigable a las páginas de internet. A través de la voz, sonidos y algunas teclas de la computadora, las personas con discapacidad pueden interactuar con las páginas de internet. Usando ya los comandos de voz o con un micrófono, puede estar separado y puede leer los contenidos con mayor facilidad. En ese sentido, pues yo realmente le saco provecho. Con esta plataforma, las personas discapacitadas tienen más posibilidades en el ámbito laboral. Es una herramienta que va a facilitar el acceso a todas estas herramientas o programas internos con el que cuenten las organizaciones para poder emplear a las personas con discapacidad y se puedan desenvolver en más ámbitos dentro de la misma organización. Carolina Alto Laguirre, Noticieros Televisa.